El 6 linaje Ligando Eliud Fernández a su pupilo, el Gran Milton, 1300 metros Atención, en cualquier momento se va a dar la salida de esta carrera, listo, se dio la partida La misma es un tanto parejita de inmediato por la parte exterior, linaje se viene apoderado de la punta, Fang Lion Está corriendo en el segundo lugar, en el tercero se acomoda el Gran Milton por dentro En el cuarto, intelecto con el Ángel de la Paz y está dejando a King Majinson El del Ferrari con el último lugar, del primero al último Hay unos 6 cuerpos de diferencia, está por la parte exterior, linaje peleando con Fang Lion Que viene por dentro el Gran Milton, a la expectativa corre en el tercero, en el cuarto se acomoda bastante cerca El caballo intelecto y continúa King Majinson En el último lugar, los primeros metros, los primeros 400 en 22.13 Y el caballo linaje está dominando con José Javier Serpa En el segundo viene pasando intelecto, en el tercero quedó Fang Lion en el cuarto Corre a cuatro cuerpos de la punta el ejemplar el Gran Milton y continúa King Majinson En el último lugar, intelecto El número 4 por la parte exterior, viene pasando cuando gira en la última curva Entran en la recta final, el Ángel de la Paz, Castillo con el 4, intelecto En el segundo está corriendo linaje, trata de aproximarse por la parte exterior El caballo Fang Lion, el Gran Milton corre en el cuarto, en el último anda El 1 King Majinson, intelecto El número 4 con el Ángel Castillo Y respetando al maestro Héctor Alonso Rivas El amor de los 13, contra para Castillo El 4, intelecto En el segundo, 4 cuerpos El número 6, el caballo linaje Tercero para el número 1 El ejemplar King Majinson, cuarto Fang Lion Último para el Gran Milton Ahí está el Ángel de la Paz Con este ejemplar, el caballo intelecto El de Miguel Cortés se lleva la tercera El de Miguel Cortés se lleva la tercera